¿Qué es el Centro de Desarrollo Comunitario? Es importante que esto se siga replicando, estamos por inaugurar terremoto, ya la verdad es que falta muy poco para finales de este año estaremos inaugurando y obviamente el año que viene vamos a buscar generar más centros de desarrollo en diferentes zonas. La verdad es que para centros de desarrollo hay predios que son propiedad del municipio, tienen que tener ciertas condiciones en cuanto a ubicación y dimensiones, ahí hay un poco más de condiciones. Ahora, en cuanto a espacios públicos que busquemos recuperar, estamos hablando de un número importantísimo de espacios, como un catálogo determinado del número, pues no, no lo tenemos como tal. Se está haciendo el trabajo de campo, estamos recibiendo incluso las peticiones de los vecinos de estos predios para buscar a través del recurso del año que viene habilitarlos como áreas deportivas, incluso como parquecitos. Ya se hizo un ejercicio donde, espacios pequeñitos donde caben una o dos bancas, se habilita algo de árboles, lámparas luminarias, se pone un espacio como para la sana convivencia.